Hola ¿Cómo están? Bienvenidos a Campo Palentino. Hoy estamos en Saldaña porque aquí Asaja Palencia celebra una de sus asambleas comarcales. Comenzaron el pasado miércoles y les queremos contar que se abordan este tipo de encuentros, pero hay otros temas que les van a interesar. Así que les animamos a que se queden con nosotros los próximos minutos. Bienvenidos. Hoy Asaja Palencia visita Saldaña porque van a celebrar una de sus asambleas comarcales, un encuentro con los socios para tratar de despejar dudas y mantener ese acto de reunión donde hablar del campo y la ganadería, de las dudas, de los proyectos. Nos encontramos con José Luis Marcos, como ya saben, es presidente de Asaja Palencia. Hola José Luis. Hola, muy buenos días. Bueno, unas asambleas que ya comenzaron la pasada semana, ¿no es así? Sí, empezaron la semana pasada y bueno, suelen durar más o menos aproximadamente 15 días. Hay que recordar que hay 18 comarcas en Asaja y bueno, pues vamos recorriendo todas. Dejamos algún día un poco que no vamos a algún pueblo, pero prácticamente hasta el día uno que acaban, durante estos 15 días, todos los días, mañana y tarde, solemos ir a una de las localidades. José Luis, es importante para Asaja este tipo de encuentros, ¿no? Porque es el contacto directo con los socios, para saber un poco cuáles son sus impresiones, sus necesidades. Bueno, pues sí, porque la verdad que traemos, bueno, la gente acude, es una manera de estar con ellos más cercana que cuando se hace a lo mejor una asamblea en Palencia que baja más gente y se traen muchas novedades. La verdad que como todos sabemos ahora la paz es muy burocrática, que es uno de los pilares fundamentales de los que se habla en estas charlas y después pues con la gente, que a lo mejor cuando hay más gente pues te da un poco más de vergüenza el preguntar o el hacer algo, pues con nuestros técnicos, con nosotros mismos, mantenemos un poco de conversación, solemos tomar un café y bueno, pues ahí hablamos un poco de todas las inquietudes y de las inquietudes que hay en cada zona. Cada zona es muy diferente, como la provincia de Palencia, que es muy diferente. Entonces, bueno, pues es un poco todos los años tener un contacto. Yo creo que la gente responde muy bien. A nosotros nos gusta mucho. Yo creo que es bueno estar en contacto y estar en la comarca de cada socio y bueno, pues acudimos todos los años. Hasta el momento, ¿qué dudas son las que más plantean los socios de cara a esta campaña? No sé si hay un denominador común de las preocupaciones, de las charlas con las que ya han asistido. Bueno, la mayor preocupación es la burocracia que lleva esta PAC. Es una PAC muy burocrática y muy verde. Hay que hacer muchas cuentas, pero no cuentas ya simplemente para que te salga la rentabilidad de la explotación, sino a la hora de lo que tienes que sembrar, no sembrar, si puedo. Aquí nos encontramos en una comarca que es la zona de más maíz de la provincia de Palencia y es una de las gran afectadas en esa famosa rotación de cultivos que cada tres años no puedes sembrar maíz. Aquí es un cultivo que se viene haciendo durante muchos años porque incluso cuanto más se siembra, más da. Han sacado ahí una pequeña, bueno, como una pequeña ley a ver si van a poder seguir haciéndolo y bueno, pues un poco informarles de todas las novedades que hay, que como bien te digo ahora son muchas en esta PAC que empezó el año pasado, pero bueno, nos está costando adaptarnos mucho allá por todos los temas burocráticos. La comarca de Saldaña, de La Vega, aunque también vienen de otras zonas, ¿no?, como creo de La Valdavia. Sí, Buenavista, sí. Pero esta zona también, además de agricultura, también vive mucho de la ganadería, ¿no? ¿Qué problemas de este sector están detectando? Bueno, pues en la ganadería uno de los mayores problemas es la gran gente que lo está dejando, no hay relevo generacional, la medida que un ganadero se va jubilando o incluso hace por jubilarse antes de tiempo, visto cómo va el sector, pues porque, bueno, los costes que están teniendo ahora mismo las ganaderías son insoportables, la mano de obra no existe, escasea mucho, es algo que se necesita, mucha mano de obra para la ganadería y el relevo generacional, tú hablas con ellos y te dicen que tienen un hijo que a lo mejor está dudando y le animan a que no se quede, que es algo triste, porque, bueno, teniendo las instalaciones y algo preparado, pues yo creo que es algo de lo que te puedes sentir muy orgulloso de poderte quedar de agricultor o de ganadero con la explotación que te dejen tus padres, pero con todas las dificultades que está teniendo, pues no se quedan. Y yo siempre digo que encima la ganadería son 365 días al año, este que es bisisto, 366. O sea que es algo muy esclavo y la gente, bueno, pues busca otras salidas y otras alternativas. Bueno, esas dificultades, pero bueno, también me imagino que han empezado hace poco el año, aunque la siembra empieza antes, pero bueno, hay que mirar con optimismo, no siempre hay que fijarse en lo negativo, ¿no? Bueno, pues con optimismo, la verdad que siempre miras con optimismo, sobre todo miras también un poco al tiempo, porque dependemos mucho del tiempo. Aquí recordar, bueno, Saldaña es una de las comarcas, la verdad que tiene un poco de todo, tiene la ganadería de la provincia de Palencia, tiene el maíz, después es una zona que es regable, es donde hay la mayor comunidad de regantes. Un poco, por decir algo positivo, pues que los pantanos este año, por lo menos el pantano del sistema del Carrión, a día de hoy se encuentran bien, aún así todos seguimos pidiendo que nieve, porque ahora mismo nos está haciendo casi un veranillo, no es normal estar en esta época en Saldaña con una temperatura de 8 o 10 grados, teníamos que estar a cero o menos algo, y lo demás, bueno, pues esperar a que las cosas vayan cambiando, yo creo que va a ser un año muy importante, va a haber movilizaciones, va a haber movilizaciones en el sector, estamos viendo como los europeos, como al final, bueno, nuestros compañeros, los alemanes, los franceses, están saliendo a las calles porque, bueno, pues no se puede sostener hoy así la agricultura y la ganadería, entonces seguramente, bueno, pues les acompañaremos, saldremos e intentaremos pedir lo nuestro, no queremos ni más ni menos que una cosa razonable y que nuestro trabajo, pues, sea común o más. Bueno, José Luis, va a empezar la Asamblea, así que no le entretenemos más. ¿Satisfechos con la participación o quieren hacer un llamamiento a los socios para que vengan a estos encuentros? Bueno, la verdad que estamos satisfechos. En esta zona, por ejemplo, que es ganadera, pues, oye, hay que también pensar en ellos que se levantan pronto para poder acudir a estas charlas, pero, bueno, en general estamos satisfechos. Así que, bueno, ya que me lo preguntas y me lo dices, hacer un llamamiento, pero un llamamiento en general, a que cuando se hacen cosas y la gente que nos puede proponer en las oficinas cualquier tipo de charlas o cualquier tipo de lo que quiera, pues que, bueno, pues que acuda, que yo creo que siempre que sales de casa siempre aprendes algo, siempre te vas a casa con algo positivo. Desde luego, hasta el 1 de febrero, entonces, estas asambleas comarcales, ahí estarán José Luis y el equipo directivo, además de algunos técnicos, para dar información de todo lo que además les interesa. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a vosotros y un saludo. Pues como ya han escuchado, estas asambleas sirven para propiciar un encuentro entre los socios y los directivos de Asaja y así, pues, poner en común los problemas, las necesidades o las dudas. Vamos a preguntar cuáles son esas dudas a uno de los jóvenes ganaderos de la comarca de Saldaña. Nos encontramos con Carmelo Casas, él es ganadero de Villa Rodrigo de la Vega. Hola, ¿qué tal, Carmelo? Encantado. Encantados nosotros de hablar con un joven ganadero. Bueno, esto significa que hay futuro en el sector o cómo vemos el futuro de la ganadería aquí, en nuestra provincia. Pues, bueno, como bien se está viendo, los precios de la leche siguen bajando. Sí es cierto que ha bajado también los cereales, pero andamos todavía muy justos para cubrir costes. Desde luego, a día de hoy el precio de la leche, entonces, no está en su mejor momento. Sí que hubo un repunte a finales de año, pero ¿qué ha sucedido? ¿Cómo está ahora mismo? Pues ahora mismo ronda los 50 y para que sea viable la explotación tendríamos que estar hablando de unos 55 céntimos en adelante, claro. Por tanto, estáis ahí, al límite de cubrir los costes. Esperemos que, como el mercado fluctúa mucho, pues contribuya a que en los próximos días, no semanas, mejore. Las asambleas. ¿Qué espera de esta asamblea, Carmelo? ¿Qué espera resolver? Porque me imagino que por delante hay un año en el que los ganaderos tendrán inquietudes, ¿no? Por muchos aspectos. ¿Cuáles son los más destacados? Yo, en mi caso, el caso más preocupante es dar de comer a las vacas y, sobre todo, el maíz, que en teoría no nos dejan sembrar maíz. Y de esta asamblea espero que haya cambiado la cosa en los últimos meses. Desde luego, ¿por qué no dejan sembrar maíz como requisitos de la PAC o por qué? Por requisitos de la PAC, sí, por rotación. Pero, en mi caso, el maíz es imprescindible para dar de comer al ganado. Sí, porque hay mucha gente que no lo sabe y cuando se lo vaya a decir a usted le va a sorprender. Una vaca, ¿cuánto consume al día? Pues depende de raciones, pero de maíz puede estar consumiendo entre 30 y 40 kilos y viene a gusto. ¿Al día? Al día, al día. Claro, es que para las personas que no forman parte de este sector, quizá les llame la atención 30 kilos diarios. Esto significa que necesitan ustedes mucho maíz. Esta zona es donde en los últimos años ha apostado por este cultivo. Y, entonces, ahora, ¿de dónde lo van a tener que traer? Esto me imagino que implica, además, un incremento de los costes. Pues es que ya no solo yo como ganadero no podemos con el maíz, sino también los propios agricultores, que solo son agricultores, tampoco podrán sembrar si no han rotado. Y, entonces, pues ya tenemos que traer maíz desde fuera y eso ya no es kilómetro cero, que es lo que les gusta a los políticos. Hablar de ello, vamos. Hablar de ello. Luego, la realidad es otra cosa, ¿verdad, Carmelo? El año pasado, además, tuvimos en Campo Palentino, bueno, en la campaña anterior, la oportunidad de conocer su explotación y fuimos con motivo de una preocupación, ¿no? No había suficiente alimento. ¿Cómo afrontan esta nueva campaña? Bueno, esta nueva campaña de momento de forrajes se prevé bastante buena, si sigue así, lloviendo, pero este año pasado hemos tenido que recurrir a subproductos de la industria para poder dar de comer a los animales. Bueno, confiemos en que las condiciones meteorológicas acompañen en esta ocasión y ya le dejamos que vaya a esta reunión con los directivos para despejar dudas y para entablar esa conversación con los colegas de profesión. Muchas gracias, Carmelo. Gracias a ustedes. La cotización de los cereales sigue en tendencia bajista, con pérdidas en torno a 4 euros por tonelada cada semana. Según la Lonja de León, la depreciación se debe a las mejores estimaciones de cosecha mundial de maíz. Asimismo, las reservas de cereales a nivel global son mayores de las previstas, según el último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. No obstante, también sigue presionando mucho a la baja las importaciones incontroladas de grano que están recibiendo los puertos españoles. Este hecho ha sido reiteradamente denunciado por Asaja porque se está mirando la rentabilidad del cultivo nacional. En la Lonja Leonesa, el centeno ya ha perdido el nivel de los 200 euros por tonelada. Poco a poco van acercándose los demás cereales a este umbral psicológico, especialmente la cebada. Solo la avena, pese a que pierde euros cada sesión, se ve menos afectada por el contexto mundial. Asaja ha reivindicado con motivo de la reciente festividad de San Antón la importancia de la ganadería como sector vital para el medio rural. Señala que es imprescindible para la economía regional, ya que sustenta prácticamente la mitad de la producción final agraria de Castilla y León. La organización recuerda que San Antón no solo es santo protector de los animales, sino también patrono de los ganaderos y del ganado, algo hoy menos conocido. Asaja destaca que Castilla y León sigue siendo el granero de España, pero también ha logrado ser una potencia en las producciones ganaderas nacionales. Así se observa en las estadísticas, con similar peso para la producción vegetal y la animal en nuestra comunidad. De hecho, cuando hay una cosecha mala por culpa de la sequía, como sucedió en 2023, la ganadería ejerce de sostén de la aportación del sector a las cuentas regionales. La cotización del lechazo parece haber frenado ya su lógica caída tras la época navideña, a tenor de los datos de la lonja de la mesa del lechazo de Castilla y León. En la última sesión, todas las categorías repitieron con respecto a los precios fijados 15 días antes. No obstante, solo el lechazo con IGP logra situarse un poco por encima de la cotización de hace un año. El resto de categorías marca los mismos precios que hace 12 meses. Por su parte, la lonja de Salamanca, celebrada el lunes, confirma las tendencias en el vacuno de carne. Mientras las categorías de ternera repitieron precio, los añojos siguen su paulatina recuperación por la menor oferta. En todo caso, el ganadero de vacuno de carne se enfrenta, en un contexto de costes elevados, a percibir hoy menos por sus reses que hace un año. La ternera acusa una depreciación interanual del 1% y los añojos del 2,5%. ASAC, al igual que las otras organizaciones profesionales agrarias, ha secundado la petición de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León al Gobierno de España para que derogue ya la normativa que sobreprotege al lobo. Desde septiembre de 2021, un decreto del Ministerio de Transición Ecológica impide cualquier tipo de control de esta especie silvestre a costa de la intensificación de sus ataques a la cabaña ganadera. Donación Odujo, presidente de Asaja, Castilla y León, ha manifestado que la ministra y el Gobierno tienen que tomarse en serio el tema, en especial tras el cambio de posición de la Comisión Europea, porque la especie no está en peligro de extinción. El lobo tiene que ser lo que era, una especie protegida, pero es necesario un control poblacional para que no genere daños irreversibles al sector ganadero y al mundo rural en su conjunto, porque su avance pone en peligro el equilibrio del resto de especies, según ha explicado Donacia Odujo. Mariano Bustillo, agricultor palentino jubilado, que cumplirá 82 años el próximo 15 de febrero, ha puesto fin a su enorme y encomiable labor al frente del Observatorio Meteorológico de Carralobo, en Astudillo. Coincidiendo con la publicación de la Memoria Anual de 2023, Mariano Bustillo ha anunciado que deja ya esta actividad tras 65 años recopilando datos meteorológicos. Su trabajo ha sido reconocido en actos públicos y premios institucionales. En 2023, la Agencia Estatal de Meteorología le concedió el Premio Nacional a la colaboración. Unos meses antes, en diciembre del 22, Asaja Palencia reconoció públicamente su valiosa aportación al campo provincial con el Arado de Plata, la máxima distinción de la Organización Profesional Agraria. En la última memoria anual del Observatorio de Carralobo se constata que 2023 fue un año de sequía y muy extraño desde el punto de vista meteorológico. La temperatura más baja del pasado año, 7,5 grados bajo cero, se registró el 11 de febrero. La máxima térmica del año, 40 grados centígrados, alcanzó el 23 de agosto. Mariano Bustillo, responsable del Observatorio, destaca que las temperaturas medias de julio, agosto y septiembre fueron muy altas, lo que le sitúa como uno de los tres terceros trimestres más cálidos de los que se tiene registro. Pero sin duda, 2023 se va a recordar como un año de largas temporadas de sequía, pese a que las precipitaciones totales del año fueron similares a la media de las últimas décadas. Además de la primavera muy seca, que malogró las cosechas, apenas llovió en julio y agosto. De hecho, en Astudillo no se registró precipitación alguna, lo que solo había sucedido otra vez en dos meses consecutivos, agosto y septiembre del año 1985. ¡Gracias! Esta campaña de siembra está siendo atípica debido a las abundantes lluvias que han caído desde el mes de septiembre. Esto ha condicionado un poco las previsiones de los agricultores y por eso es probable que muchos tengan que hacer modificaciones en el seguro. Pues ya lo saben, si tienen que hacer esas modificaciones, háganlo cuanto antes, ¿verdad? Estoy con Carlos Ruiz, técnico de Asaja. ¿Qué tal, Carlos? Es importante que lo hagan cuanto antes. Pues sí, lo que tienen que hacer los agricultores ahora mismo es adaptar sus siembras al seguro. Es decir, nosotros sabemos que el seguro se hizo este año bastante pronto. De hecho, había una subvención que Agroseguro daba de un 5% por las contrataciones anteriores al 15 de noviembre. Los seguros hicieron la mayor parte antes del 15 de noviembre y, bueno, pues muchos agricultores, por las lluvias de esta sementera, pues no han podido sembrar lo que ellos creían o tenían planificado en su plan de siembra inicial. Entonces, ahora lo que tienen que hacer los agricultores es adaptar la realidad del campo al seguro. Que lo hagan cuanto antes, por muchas razones. Entre otras, porque ya van teniendo la póliza correcta. Saben cuánto les sale la prima de manera correcta. Y porque así evitan también colas. Y evitan tener aquí, pachar aquí un día o una mañana, a lo mejor, cuando más van a tener que hacer en el campo, en otras fechas de tirar nitrato, de tirar herbicidas, pues a lo mejor ahora mismo, que está la cosa más tranquila, que ellos tienen que salir menos al campo, pues es el mejor momento de hacerlo e ir avanzando todo ese trabajo. Además, los agricultores que no hicieran bien este proceso, digamoslo así, o no tuvieran adaptado bien la realidad del campo a lo que tienen en el seguro, pueden incurrir en penalizaciones a la hora de indemnizaciones. Es decir, un agricultor que tuviera la superficie con una desviación inferior al 5% no tendría penalizaciones. Si tuviera una desviación entre el 5% y el 25% de lo que hay en el campo con el seguro, tendría una penalización en el mismo porcentaje en el que, si tuviera un 10% de malo, pues tendría un 10% de penalización. Y como tenga más del 25% de desviación de lo que hay en el campo a lo del seguro, si tuviera más del 25%, como digo, pues se quedaría sin indemnización. Entonces, sí que recomendamos a la gente que haga cuanto antes esas modificaciones y todo esto, porque, bueno, pues al final todo lo que se hace pronto, pues oye, luego le mandan la póliza definitiva, la pueden comprobar, y vamos, nosotros siempre optamos por que las cosas cuanto antes se hagan, se hagan mejor. Pues usted, socio de Asaja, si se ha perdido alguna de estas asambleas, ya sabe que puede asistir a la última que tendrá lugar en Palencia el 1 de febrero, donde podrán resolver todas sus dudas. Nosotros nos vamos, esperando contar con ustedes el próximo jueves. Hasta entonces, sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!